Un gran cariño para la doctora Carola Liotti, que en este mes de marzo cumple 15 años con su centro de estética y lo festeja con promociones y beneficios para sus pacientes y amigas. Después del verano necesitamos recuperar la piel, posicionar todas las cosas que se nos han desacomodado porque el sol, el agua del mar, el agua con cloro de la pileta, el viento, deshidratan la piel, empiezan a marcar las líneas de expresión y tenemos que revertir todo esto y preparar la cara para los tratamientos de invierno. ¿Qué sugieren ustedes? Hoy les estamos mostrando un tratamiento shock, un tratamiento para oxigenar la piel, para devolverle el agua que perdió y neutralizar los radicales libres. El sol es uno de los causantes más importantes de la acumulación de radicales libres que el organismo no puede eliminar y como consecuencia de eso las células se dañan, envejecen, mueren y aparecen algunas lesiones típicas de la piel. ¿Cuántas sesiones se sugiere de este tratamiento? Lo que les estamos mostrando hoy es un tratamiento combinado en el que usamos ozonoterapia. El ozono es oxígeno 3. Esta molécula tiene gran capacidad para dar oxígeno que puede atravesar la piel y revitalizar las células. Junto con una serie de vitaminas, bioestimulación que es el masaje que ustedes están viendo, que nos permite reactivar la circulación, movilizar todas las toxinas y líquidos retenidos y aportarle a la piel nutrientes. El número de sesiones varía de acuerdo a cómo viene la paciente. Hay casos en los que tenemos que hacer hasta dos sesiones semanales porque la piel viene extremadamente deshidratada, dañada, inclusive todavía vienen rojas del verano. En otras ocasiones es suficiente con dos sesiones al mes, por ejemplo. Eso lo vamos viendo y adaptando a cada caso particular. Yo te puedo decir que es un antes y un después con este tipo de tratamiento, sobre todo porque el alta frecuencia que es lo que estamos usando tiene gran capacidad descongestiva, anda muy bien en caritas brotadas porque tiene efecto bactericida, entonces si existe acné ayuda a combatir el acné, a desinflamar el brote. Anda muy bien para rosácea porque disminuye el rojo de esas caritas. Excelente como tratamiento anti-aging y como ya les digo hidratar, eso es fundamental después del sol.